San Pedro de Tarentaise San Pedro, una de las glorias de la orden circunciente, nació cerca de Viena, en la provincia del Difinado. Desde joven, dio pruebas de una memoria extraordinaria y de gran inclinación a los estudios religiosos. Y a los veinte años, entró en la abadía de Bonavaux. Con gran celo, abrazó la austeridad de la regla y edificó a cuantos le trataron, por su caridad, humildad y modestia. Al cabo de un buen tiempo, su padre, su madre y su única hermana tomaron el hábito en un convento cirtenciense de los alrededores. Además de estos miembros de la humilde familia de San Pedro, muchos nobles abrazaron también la vida religiosa en Bonavaux, movidos por el ejemplo del santo. Todavía no cumplía treinta cuando fue elegido superior del nuevo convento de Tamié, en las solitarias montañas de Tarentaise, con la ayuda de Amadeo III, conde de Saboya, que le tenía un gran estima al santo. San Pedro fundó un hospital para los enfermos y forasteros, en el que asistía personalmente a sus huéspedes. En 1142, San Pedro fue elegido arzobispo de Tarentaise. El nuevo arzobispo encontró la arquidiócesis en un estado lamentable, por lo que decidió trabajar con mucho esfuerzo por el bienestar de ella. San Pedro visitaba constantemente a su diócesis, recuperó las propiedades confiscadas, destinó a los mejores sacerdotes a las parroquias, fundó instituciones para la educación de la juventud y el socorro de los pobres, y promovió la celebración de los divinos oficios en todas las iglesias. En 1155, después de trece años de gobierno de su diócesis, desapareció sin dejar huella. Se había retirado a una lejana abadía, Sirtenciense e de Suiza, donde los monjes no le conocían y lo aceptaron como un hermano león. Pero cuando sus superiores supieron la noticia, lo obligaron a regresar a la diócesis, donde los feligroses lo recibieron con juve. San Pedro decidió entonces dedicarse a ella con mayor celo apostólico, realizando multimebes obras en favor de ella. Debido a su fama de hábil pacificador, Alejandro III decidió enviarlo a negociar la reconciliación entre Luis VII de Francia y Enrique II de Inglaterra. Aunque era ya bastante anciano, el santo partió y predicó durante todo el viaje. Durante el encuentro sostenido con ambos monarcas, Red Inglaterra le prodigió el santo toda clase de honores. Sin embargo, la paz no se produjo hasta después de la muerte del santo. Cuando volvió a su diócesis, San Pedro cayó enfermo cerca de Besancón y murió cuando le transportaban a la abadía de Bellavox. Su canonización se realizó en 1191. San Pedro de Tarinta y Se ruega por nosotros.